El propósito es dar cumplimiento a la capacitación también de los brigadistas de ahí, de la terminal. Es una parte del adiestramiento que se está llevando por parte de aquí de la terminal de nosotros. Entonces a los muchachos que son ahorita, unos que son de nuevo ingreso y otros que ya tienen tiempo de ir trabajando. Ahorita pues vamos a atender de forma nada más local nosotros, pero cuando ya se hace una emergencia ya real, pues tenemos otras terminales y otras instancias también que nos dan apoyo mismas por PEPMEX. Este es uno de los varios simulacros que se han hecho, nada más que todos los simulacros los hemos hecho dentro de la terminal. Fuera de la terminal es la primera vez que vamos a hacer uno en este año, pero ya en el transcurso de este año ya hemos realizado varios aquí dentro de la terminal y pues ahí esperemos continuar con la capacitación de los muchachos. ¡Gracias!